Sin nada quedó una humilde familia del barrio Danubio de la comuna 6 de Barranca Bermeja, quien lo perdió todo a consecuencia de un incendio que incineró gran parte de su vivienda. Asegura la madre de los cuatro menores, que además es cabeza de hogar, que colchones y sábanas y la ropa quedó consumida por las llamas. Yo anoche salí un momentico de la casa con mis cuatro hijos, me senté con unas vecinas al lado y cuando volví a la casa, ya la casa estaba encendida. Tengo cuatro niños, uno de nueve años, otro de siete, una niña de cinco y otro niño de cuatro años. Lo que más le preocupa a esta madre de familia es que los útiles escolares de sus hijos también se perdieron. En este incendio hasta la tabla que tenía para recibir las clases virtuales también quedó consumida por las llamas. Y totalmente perdí todo, se perdieron las camas, los colchones, las ropas, útiles escolares, el televisor, una tabla que tenían los niños para las clases virtuales. Totalmente se quemó fue todo. Hoy acuden a la solidaridad de la comunidad barranqueña para que con sus aportes ayuden a esta familia que lo perdió todo. Nuevamente acudo a ustedes, la comunidad barranqueña, para que por favor con su solidaridad me puedan colaborar con una madre cabeza de hogar, habitante del barrio El Danubio, quien anoche en circunstancias desconocidas se incendió su casa y ella tiene a cargo cuatro menores de edad. Los que quieran apoyar o donar ayudas para esta familia lo pueden hacer comunicándose al celular 318-454-8551. Gracias.